I know I'm bad at falling in love And every move I tend to make is a step in the wrong way But now I'm back and falling in love I put my broken heart away I can finally feel a change, yeah I'll be on my best behavior for you San Cristóbal Seguros cumple 80 años y para celebrarlo presenta la muestra Memoria del Presente en el Espacio Multicultural ¿Nos acompañan? Este año, a fin de año, cumplimos 80 años y bueno, las actividades de este año se llaman Rumbo 80 porque van transitando los 80 años de la compañía y bueno, esta muestra, que es la que inicia oficialmente la temporada es la más importante creo que vamos a tener aunque hay otras actividades importantes que vienen después pero bueno, tenerlo a Yuyo y a Vicente acá la verdad que es algo increíble ser excepcional y un privilegio poder estar cerca de él son parte de la historia nuestra, de la cultura entonces es importantísimo que estén acá me interesa mucho apoyar todo lo que hace San Cristóbal es muy importante el tema espectacular, la verdad es que llegue a Rosario algo así, traído por una empresa es algo que nos enorgullece a todos realmente y la verdad que suma muchísimo y que democratice esta empresa, el arte y lo haga accesible a todos me parece realmente relevante contento de poder disfrutar una obra de semejantes artistas acá en esta ciudad son así un libro abierto así que no, nos gustó, nos gustó está bueno volver y bueno, verlo más tranquilo por ahí pero muy lindo, muy lindo también la posibilidad de poder escucharlos ahora en la charla que van a hacer mañana y también la obra Cristo Rojo que está dentro del marco del otro festival estoy emocionada de las palabras de ambos y bueno, la muestra refleja algo muy nuestro muy interesante, muy linda y muy emotiva las palabras de ambos artistas como todas las actividades del espacio multicultural son amplias y tenemos una muestra de una colección privada de San Cristóbal que la vamos a exponer este año acá y bueno, voy a adelantar que también en el Museo Esteves las empresas en general no llegan a 80 años y San Cristóbal que es una empresa rosarina y que tiene varias empresas ahora porque conforman un grupo bueno, estamos muy contentos yo hace 40 años que trabajo acá así que la mitad de la vida de la compañía es la mitad de la vida que yo estuve acá así que estoy muy contento es un orgullo en Rosario poder tener un lugar para venir a ver arte de este nivel de forma libre, gratuita muy lindo, muy lindo realmente como zarpado, la verdad que muy linda una muy buena oportunidad poder escucharlos a ellos aparte muy linda, la verdad que muy interesante me gustó un montón ¿qué fue lo que más te llamó la atención? y la verdad que las palabras de Noé, muy interesante la muestra la verdad que me pareció excelente me parece que es un gran aporte de la comunidad y me gustó mucho la temática de la muestra realmente muy linda la muestra muy original y las frases están muy acorde con los trabajos tenía ganas hace rato ya de ver obra de Felipe y bueno, por suerte tenemos la oportunidad de compartir acá un poco así que bien, excelente los chiquitos también acompañando primera muestra la que van acá vinimos a apoyar a los artistas que es importante siempre estar presente los chiquitos también así que y la falo ¡Suscríbete!